Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros pues bueno estoy leyendo una armonía de los evangelios donde el autor en realidad no es autor es editor porque tomó la palabra y los unió y los coloreó fíjese usted en verde están los pasajes de Mateo y en rojo los de Marcos en azul están los de Juan y aquí no tengo ahí sí y en morado están los de Lucas entonces uno mira el texto y ve casi parece que fueran los cuatro evangelistas hablando la versión que usa es una versión antigua dijo que era del siglo XIX y que es una de las versiones de la reina Valera que nosotros usamos nuestra versión común la mía la que uso siempre es la de 1960 pero claro ya hay incluso más modernas que la que yo uso entonces estamos leyendo los cuatro evangelios juntos espero que no le parezca tedioso porque es emocionantísimo es maravilloso es un relato él lo quiso hacer como si fuesen los cuatro evangelistas hablándonos y en realidad así es además la palabra está viva y eficaz además la palabra es el logos y el logos es el verbo y el verbo es Cristo así que dejemos que la palabra nos hable estamos ahora hablando de la prisión del Señor terminamos el pasaje del Getsemaní y ahora venimos y leemos a partir de Mateo 26 47 y 48 dice así aún estaba hablando cuando llegó Judas uno de los doce y con él una gran turba armada de espadas y garrotes enviada por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo el que iba a entregarles le dio una señal diciendo aquel a quien yo besare ese es prendedle y llevadlo a buen recaudo al instante acercándose a Jesús dijo salve Rabí y lo besó Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre conociendo Jesús todo lo que iba a sucederle salió y les dijo a quien buscáis respondiéndole a Jesús Nazareno que les dijo yo soy Judas el traidor estaba con ellos así que les dijo yo soy así que les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra otra vez les dijo a quien buscáis ellos dijeron a Jesús Nazareno respondió Jesús ya os dije que yo soy si pues si pues me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese la palabra que había dicho de los que me diste no se perdió ninguno entonces se adelantaron y echaron las manos sobre Jesús apoderándose de él Simón Pedro que tenía una espada la sacó e hirió a un siervo del pontífice cortándole la breja derecha este siervo se llamaba Malco pero Jesús dijo a Pedro mete la espada en la vaina pues quien toma la espada a espada morirá o crees que no puedo rogar a mi padre quien pondría a mi disposición al punto más de doce legiones de ángeles como van a cumplirse las escrituras de que así conviene que sea el cáliz que me dio mi padre no he de beberlo y tocando la oreja le curó dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes oficiales del templo y ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis venido con espadas y garrotes aprenderme todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me prendía estando yo cada día en el templo con vosotros no extendisteis las manos en mí pero todo esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de los profetas esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas la corte pues y el tribuno y los alguaciles de los judíos se apoderaron de Jesús y le ataron entonces todos los discípulos le abandonaron y huyaron un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo y trataron de apoderarse de él más él dejando la sábana huyó desnudo conducción a casa de Anás los que prendieron a Jesús le condujeron primero a Anás porque era suegro de Caifás pontífice aquel año nosotros le decimos sumo sacerdote en la versión más moderna era Caifás el que había aconsejado a los judíos conviene que un hombre muera por el pueblo Anás le envió atado a Caifás el pontífice le llevaron a casa de Caifás el pontífice y se juntaron todos los príncipes de los sacerdotes los ancianos y los escribas seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo este discípulo era conocido del pontífice y entró en el templo que entró al tiempo que Jesús en el atrio del pontífice Pedro le siguió de lejos hasta el atrio del pontífice se quedó fuera a la puerta salió pues el otro discípulo conocido del pontífice y habló a la portera e introdujo a Pedro habiendo encendido fuego en medio del atrio pues los siervos del pontífice y los alguaciles habían preparado un bracero porque hacía frío y se calentaban estaban dentro perdón entrando dentro se sentó también con ellos para ver el desenlace estando Pedro abajo sentado fuera en el atrio llegó a la portera una de las siervas del pontífice y viendo a Pedro en la lombra en la lumbre fijó en sus ojos y le dijo eres tú acaso de los discípulos de este hombre tú también estabas con el nazareno con Jesús de Galilea él negó ante todos diciendo no sé ni entiendo lo que tú dices no le conozco mujer salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo pero la sierva viéndole comenzó de nuevo a decir a los presentes este es de ellos este estaba con Jesús el nazareno y de nuevo negó con juramento no conozco a ese hombre Jesús ante Caifás los principales de los sacerdotes y todo el sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte pero no los hallaban aunque se habían presentado muchos testigos falsos porque muchos testificaban falsamente contra él pero no eran acordes sus testimonios algunos se levantaron a testificar contra él y decían nosotros lo hemos oído decir yo destruiré este templo hecho por manos de hombres y en tres días levantaré otro que no será hecho por manos humanas ni aún así sobre esto era concorde su testimonio levantándose en medio el pontífice preguntó a Jesús diciendo no respondes nada que es esto que testifican contra ti que dices a lo que estos testifican contra ti pero Jesús callaba y no respondía palabra el pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina respondió le Jesús yo públicamente hablado al mundo siempre enseñan las sinagogas y en el templo a donde concurren todos los judíos nada hablé en secreto que me preguntas pregunta a los que me han oído que es lo que yo les he hablado ellos deben saber lo que yo les he dicho habiendo dicho esto Jesús uno de los alguaciles que estaba a su lado le dio una bofetada diciendo así respondes al pontífice Jesús le contestó si hable mal muéstrame en qué y si bien porque me pegas de nuevo el pontífice le preguntó y dijo te conjuro por Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías el hijo de Dios díjole Jesús tú lo has dicho y yo os digo que a partir de ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo habla blasfemado que necesidad tenemos de más testigos acabáis de oír la blasfemia que os parece ellos respondieron reo de muerte entonces los que le guardaban comenzaron a escupirle en el rostro y darle puñetazos y otros vendándole leerían en la cara diciendo profetízanos Cristo quién es el que te hirió y otras muchas injurias proferían contra él entre tanto transcurrida cosa de una hora Simón Pedro estaba de pie calentándose y se llegaron a él los que ahí estaban y le dijeron no eres tú también uno de sus discípulos cierto que tú eres de los suyos porque eres galileo pues tú mismo hablar te descubre díjole uno de los siervos del pontífice pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja no te he visto yo en el huerto con él entonces comenzó él a maldecir y a jurar yo no conozco a ese hombre que vosotros decís y al instante hablando aún él por segunda vez cantó el gallo vuelto el señor miró a Pedro y se acordó Pedro de la palabra que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces tú me negarás tres y saliendo fuera lloró amargamente luego viene el pasaje donde el señor es conducido ante Pilato Pilato lo manda con Herodes luego regresa con Pilato espero que le esté siendo de bendición lo que estoy tratando de hacer es familiarizarle a usted con este relato que es 100% la palabra que son los evangelios lástima que hay una versión de la Biblia un poco antigua pero es la pura palabra y me parece a mí si usted puede usar su imaginación que tenemos a los cuatro evangelistas contándonos el relato si usted pudiera ver como yo veo los diferentes colores el rojo de Marcos y el verde de Mateo y el morado de Lucas entonces para usted tomaría prácticamente sería una experiencia como que ellos estuvieran aquí sentados interactuando casi interrumpiéndose uno al otro para enfatizar lo que cada uno vio voy a leer el tema de Pilato y después quiero hablarle de nuevo de la importancia de la centralidad de la cruz y quiero recomendarle un par de libros vamos entonces en cuanto amaneció todos los príncipes de los sacerdotes con los ancianos del pueblo y escribas tuvieron consejo contra Jesús para quitarle la vida y le condujeron ante su tribunal diciendo si eres el Mesías dínoslo él les contestó si os lo dijere no me creeréis y si os preguntaré no responderéis pero el hijo del hombre estará sentado desde ahora a la diestra del poder de Dios todos dijeron luego eres tú el hijo de Dios díjoles vosotros lo decís yo soy dijeron ellos que necesidad tenemos ya de testigos porque nosotros mismos los lo hemos oído de su boca levantándose todo el sanedrín atando a Jesús lo llevaron y entregaron al gobernador Pilato viendo entonces Judas el que le había entregado como era condenado se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos diciendo he pecado entregando sangre inocente dijeron ellos a nosotros que tú verás y arrojando las monedas de plata en el templo se retiró fue y se ahorcó los principales perdón los príncipes de los sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron no es lícito echarlas al tesoro pues son precio de sangre y después de deliberar en consejo compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de peregrinos por eso aquel campo se llamó campo de la sangre hasta el día de hoy entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y tomaron 30 piezas de plata el precio en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero como el señor me lo había ordenado llevaron a Jesús ante el procurador al pretorio era muy de mañana ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse para poder comer la pascua salió pues Pilato fuera y dijo qué acusación traéis contra este hombre ellos respondieron diciéndole si no fuera malhechor no te lo traeríamos y comenzaron a acusarle diciendo hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo prohíbe pagar tributo al César y dice él y dice ser él el Mesías rey dijo el espilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley le dijeron entonces los judíos es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho significando de qué muerte habría de morir entró Pilato de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos respondió Jesús por tu cuenta dices esto o te lo han dicho otros de mí Pilato contestó soy yo judío por ventura tu nación y los pontífices te han entregado a mí qué has hecho Jesús respondió mi reino no es de este mundo si de este mundo fuera mi reino mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí le dijo entonces Pilato luego tú eres rey él respondió y dijo tú lo dices ahora escuche esto esto es impresionante dice yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad oye de mí Pilato le dijo y que es la verdad y dicho esto de nuevo salió a los judíos y les dijo yo no hallo en este ningún delito insistentemente le acusaban los príncipes de los sacerdotes pero las acusaciones hechas por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos nada respondía díjole entonces Pilato no oyes todo lo que dicen contra ti no respondes nada mira de cuántas cosas te acusan pero él no respondía a nada de suerte que el procurador se maravilló sobremanera Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre ningún delito hallo en este hombre pero ellos insistían diciendo subleva al pueblo enseñando por toda judea desde galilea hasta aquí oyendo esto Pilato preguntó si aquel hombre era galileo y enterado de que era de la jurisdicción de Herodes le envió a este que estaba también en Jerusalén por aquellos días viendo Herodes a Jesús se alegró mucho pues desde hacía bastante tiempo deseaba verle porque había oído hablar de él y esperaba ver de él alguna señal le hizo bastantes preguntas pero él no contestó nada estaban presentes los príncipes de los sacerdotes y los escribas que insistentemente le acusaban Herodes con su escolta le despreció y por burla le vistió una vestidura blanca y se lo devolvió a Pilato en aquel día se hicieron amigos uno del otro Herodes y Pilato pues antes eran enemigos Pilato convocando a los príncipes de los sacerdotes a los magistrados y al pueblo les dijo me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo y habiéndole interrogado yo ante vosotros no hayé en el delito delito alguno de los que legáis contra él y ni a un Herodes pues nos lo ha vuelto a enviar nada pues ha hecho digno de muerte le corregiré y le soltaré hay entre vosotros costumbre de que se os suelte uno en la Pascua queréis pues que os suelte al rey de los judíos pues conocía que por envidia se lo habían entregado los príncipes de los sacerdotes era costumbre que el procurador con ocasión de la fiesta diese a la muchedumbre la libertad de un preso el que pidieran había entonces un preso famoso llamado Barrabás un bandolero encarcelado con sediciosos que en una revuelta había cometido un homicidio y subiendo la muchedumbre comenzó a pedir lo que solía otorgárseles estando unidos pues reunidos perdón estando pues reunidos les dijo Pilatos a quien queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús el llamado Mesías pues sabía que por envidia se lo habían entregado mientras estaba sentado en el tribunal envió su mujer a decirle no te metas con ese justo pues he padecido mucho hoy en sueños por causa de él pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos excitaban a la turba para que le soltara a Barrabás e hicieran perecer a Jesús tomando la palabra el procurador les dijo a quien de los dos queréis que os dé por libre todos a una comenzaron a gritar diciendo a Barrabás tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó a azotarle entonces los soldados del gobernador tomando a Jesús le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y reuniendo en torno a él a toda la cohorte y despojándole de sus vestiduras le echaron encima una clámide de púrpura y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña y doblando ante él la rodilla se burlaban diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le herían con ella en la cabeza y le daban de bofetadas otra vez salió fuera Pilato y le dijo aquí os lo traigo para que veáis que no hay en él ningún crimen salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo ahí tenéis al hombre cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus servidores gritaron diciendo crucifícale, crucifícale díjoles de nuevo Pilato queréis librar a Jesús entonces qué queréis que haga con Jesús el llamado Mesías qué queréis pues que haga de este que llamas rey de los judíos rey de los judíos todos dijeron crucifícale pero Pilato les dijo por tercera vez pues qué mal ha hecho yo no encuentro él nada digno de muerte le corregiré y le soltaré ellos gritaron más fuerte crucifícale díjoles Pilato tomadlo vosotros y crucifícale pues yo no hallo delito en él respondieron los judíos nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios cuando Pilato oyó estas palabras temió más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta ninguna díjole Pilato ¿a mí no me respondes? ¿no sabes que tengo poder para soltarte y para crucificarte? respondióle Jesús no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubieras sido dado de lo alto por esto los que me han entregado a ti tienen mayor pecado desde entonces Pilato buscaba librarle pero los judíos gritaban diciéndole si sueltas a ese no eres amigo del César todo el que hace rey va contra el César cuando oyó Pilato estas palabras sacó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal en el sitio llamado Litóstrofos en Hebreo Gabata era el día de la preparación de la Pascua alrededor de la hora sexta dijo a los judíos ahí tenéis a vuestro rey pero ellos gritaron quita, quita, crucifícale dijo les Pilato a vuestro rey voy a crucificar contestaron los príncipes de los sacerdotes nosotros no tenemos más rey que al César viendo pues Pilato que nada conseguía sino que el tumulto crecía cada vez más tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre diciendo yo soy inocente de esta sangre vosotros veáis y todo el pueblo contestó diciendo caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos Mateo 27, 24 al 26 esto es algo que a mí me ha conmovido siempre me parece que es como el clímax de la religiosidad el legalismo se dan cuenta estas personas llegaron a ser tan obtusos que ya no piensan solo quieren matarle solo quieren que le crucifique por supuesto que imagínense ustedes aquí tienen a todo el infierno detrás de estos príncipes y sacerdotes al diablo pensando que va a lograr su fin que es terminar con la vida del rey de reyes lo que trató de hacer allá en el templo lo que trató de hacer en el desierto ahora es su momento para el diablo él no sabe que la cruz constituirá el trono de Dios el trono de Jesucristo pero me duele tanto que estos hombres dicen caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y eso sucedió o sigue sucediendo hasta en cierta medida entonces queriendo dar satisfacción a la plebe le soltó a Barrabás al que por motín y por homicidio había sido puesto en la cárcel según le pedían y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos para que le crucificaran ahora nos tocaría leer el camino al Gólgota yo no voy a leerle toda la narración porque va a resultar demasiado imagínense cuántos días pasaríamos leyendo la escritura pero le sugeriría que lo hiciera a usted le sugeriría que lo hiciera porque verdaderamente es la única manera es la única forma perdón de que nosotros podamos entender la revelación como le fue dada a Pablo todo esto que está pasando es cumplimiento de la palabra Jesucristo cumplió centenares centenares de profecías mesiánicas pero en esta semana en la semana de la Pascua cumplió muchísimas ya no recuerdo pero muchísimas docenas y docenas de profecías se cumplieron en un cortísimo periodo de días para que llegara Cristo a la cruz y a partir de que llegue a la cruz va en realidad a comenzar la revelación el misterio que había sido escondido ángeles deseaban verlo y el Señor Jesucristo se lo reveló Saulo para que Saulo lo escribiera para que nosotros lo tuviéramos el día de hoy así que termino aquí en la narración porque si no esto se va a volver larguísimo pero yo le sugeriría que usted consiguiera el libro yo lo compré en Amazon y que lo pudiera leer por hoy le dejo con el deseo de que Dios le bendiga esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala Mala